Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Abel Alvarez. Y también le saluda con gusto Priscila Trejo. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esto. Abrir un centro de detención para inmigrantes en el área de Arleta es el nuevo plan del gobierno federal para retener a indocumentados. La medida ha indignado a la comunidad y, por supuesto, a la clase política local. Escoso de Branca tiene toda la información disponible de esta nueva controversia. La comunidad de Arleta se encuentra preocupada por la posibilidad de que se abra un centro de detención en su comunidad. Este centro podría alojar niños entre 11 y 17 años de edad. El edificio era anteriormente una instalación donde cuidaban ancianos de la tercera edad con una capacidad de 148 camas. Florentina Serrano dice que de llegar a pasar tendría que cambiar de lavandería por temor. Por la migración. Por la migración porque si es un centro de detención no más falta que nos lleven a nosotros. Pero por los niños yo pienso que está mal. Los niños deberían darlos a sus padres o a sus familiares más cercanos que los quieran ayudar a los niños. Vision Quest está buscando arrendar un edificio vacante de dos niveles en una calle principal de Arleta, un barrio de clase trabajadora, ya que el gobierno federal entregó un aproximado de 25 millones de dólares. Hay como 5 mil niños en todo el país en diferentes centros de detención. No tengo exactamente los datos cuántos niños vendrían a este centro en Arleta, pero ninguno debería de venir. Ningún niño debería de ser detenido. Todos los niños deberían ser ratificados con sus familias porque eso es lo que deberíamos de hacer, no seguir creando cárceles de niños. Esta compañía ha tratado de abrir refugios en diferentes partes de Estados Unidos, pero los funcionarios de la ciudad han bloqueado sus esfuerzos. Que gasten en las escuelas, en lo que necesite la ciudad, en las calles que están bien feas. Hay muchos baches, en eso se deben de preocupar, no deben de estar deteniendo niños. Eso sería el temor de que la gente ya no pueda venir a comprar porque si va a estar seca migración no van a querer venir a comprar, van a tener miedo. Tratamos de comunicarnos con la compañía Vision Quest, pero no contestaron. Mientras tanto, esta comunidad hará todo lo posible para que en este lugar no se convierta en un centro de detención infantil. En Arleta, Josuebran, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.